En los Yungas de La Paz, un caso impactante ha sacudido a toda Bolivia. Un triple asesinato, un plan macabro y más de 2.8 millones de bolivianos involucrados. En este video te cuento todo lo que se sabe de este caso. En la localidad de Unduavi, en la ruta a los Yungas, se cometió un horrendo crimen. Tres personas, Verónica Aguirre, Domingo Santos y José Luis Vargas, fueron brutalmente asesinadas. Sus cuerpos presentaban heridas de arco de fuego y de acuaporto punzante en el cuello, infligidas después de su muerte. La policía recuperó 2.8 millones de bolivianos que estaban destinados a la compra de dólares. Este dinero fue encontrado en un edificio en construcción en la ciudad de El Alto, en la casa de Yarenile, un ciudadano cubano involucrado en el crimen. Las víctimas fueron engañadas por Omar, quien los convenció de viajar de La Paz a los Yungas para comprar 100 mil dólares a un tipo de cambio favorable. Sin embargo, el 24 de agosto, Omar junto a Yarenile, Jorge y Norman, lo llevaron a un lugar apartado con la excusa de realizar una ceremonia de challa por el dinero. Allí fueron asesinados. Los cuerpos sin vida fueron hallados en una cabaña artesanal en la carretera Unduabi Chulmani, en el sector conocido como Las Tres Marías. La policía también encontró el arma utilizada en el crimen y proyectiles calibre 7.62. Con el hallazgo del dinero, el arma y las municiones, el ministro del Castillo declaró el caso como esclarecido. Ahora se espera que los cuatro involucrados se enfrenten cargos por el Ministerio Público y sean sentenciados a 30 años de prisión por este atroz crimen. Recuerda que en nuestro sitio web www.atv.com.bo te mantendremos informados sobre este y otros temas importantes. Nos vemos en el próximo video.